Muy buenas tardes mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, un abrazo cálido a cada uno de ustedes, a ustedes que llenan mi corazón realmente de una felicidad elevada, porque el cariño, el reconocimiento que me dan aquí dentro de nuestro país, en nuestras tres regiones y fuera de las fronteras, que me escuchan y saben que hablo de corazón, se comunican conmigo a través del WhatsApp, a una llamada telefónica, cuando a veces puedo responder, a veces no, depende, pero el WhatsApp es un buen medio, también el correo electrónico, los comentarios. Gracias, gracias por todo ese cariño que realmente es una bendición, por eso los llamo mi familia de clamor popular. Fran y yo, mi madrecita, contamos con ustedes, hermanos y hermanas, y son realmente los que me sostienen, tanto moralmente como materialmente, con su solidaridad también. Quiero agradecer a mis ya peritos, Antonio Sanchun, mi hermano, ahora vamos a estar juntos en el plantón, que lo he postregado, iba a ser hoy día, pero me enteré que los hermanos y hermanas de Huánuco, los familiares de todas las víctimas que siguen ahora en la Diricote, las víctimas de persecución del Terruqueo, esos jóvenes y señoritas, muchachas, van a venir aquí. De eso les voy a hablar en esta ocasión, en este programa. Bien, Antonio Sanchun, entonces nos vemos el lunes, hermano, es a las 10 de la mañana. Mi aperito a Raúl Martínez, también para ti un abrazo grande. María Rebolledo, gracias por esos yapecitos simbólicos que los guardo en mi corazón. Y bien, les quería justamente informar que la convocatoria que hice para hoy, sábado, me llegó luego otra información importante, ¿no?, de los hermanos, hermanas del grupo, que en WhatsApp, que está apoyando al hermano de Ramón, que es Nilton, a quien entrevisté, pero también a todos los hombres y mujeres, hermanos y hermanas que están aún en la Diricote. Entonces, es necesario, mis queridos hermanos, apoyarlos, apoyarlos también en el sentido económico, ¿no? Ellos van a venir este lunes a las 10, un plantón. Y bueno, de eso, de los detalles, les voy a dar al regresar en unos instantes. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 como lo iba a hacer Guido Bellido y por eso ahora está acusado de terrorismo y está con restricciones, lo que le han dictado junto a Cerrón y junto a Bermejo entonces acá hay una clara direccionalidad hacia la persecución cuando cualquier hermano está liderando por mayor razón esa conciencia para que el pueblo difundir entre el pueblo impulsar esa conciencia y el conocimiento de por qué la necesidad de cambiar esa constitución de un dictador asesino que hizo latrocinios, que permitió el saqueo, la rapiña, la contaminación ahí está el caso de Anacocha hermanos y hermanas el derrame de Mercurio que fue el cómplice la herida abierta en ese pueblo de Choropampa hasta el día de hoy donde ha habido tantos muertos a consecuencia de ese crimen y todo eso lo permitió este reo junto a Montesinos este par de monstruos realmente entonces debemos cambiar la constitución bajo otras reglas con la participación de todo el pueblo y sus fuerzas vivas nuestros campesinos por ejemplo nuestro Perú profundo que ahora van a venir pronto pronto el 9, el 10 ya lo anunció Margot Palacios, el mismo Marino Flores el pueblo no se va a dejar de brazos cruzados no, 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 no ante una derechización del gabinete ya lo hemos visto no aceptó su renuncia a Torres por parte del presidente Castillo dice vamos a seguir trabajando por la patria no le aceptó su renuncia como su familia como Torres viene a ser como su gran compañero hermano de luchas por un Perú mejor sí pero resulta que él viene acompañado el hecho de que no haya aceptado su renuncia y que se reafirme como premier no entran pues Kurt Burneau entra ahora este señor de apellido me parece estadounidense que ha sido un golpista uno que decía que el presidente ha ganado con fraude lo han metido ahí de canciller de esos temas de esos temas les voy a hablar en otro programa pero es inadmisible que continúe la derechización y muchos hermanos y hermanas no toman conciencia en eso solamente piensan en las imágenes del presidente Torres, su premier, que lo va a defender y la cosa no es muy simple hay otras aristas hay que ver de manera profunda ¿qué nos lleva a esto? porque el gabinete con los nuevos ingresos tanto en la cancillería es realmente preocupante y en la economía está Kurt Burneau un neoliberal al 100% que nunca quiso saber nada del programa de Perú Libre nada del programa de Pedro Castillo lo rechazó y ahora entra porque sabe que la cosa se está derechizando y hay las condiciones para que él pueda seguir conduciendo esa derechización muy peligroso hermanos y hermanas y ahora se vienen los hermanos ejemplares la valentía indómita de nuestros hermanos del Perú Profundo que van a venir aquí delegaciones hablan de mil representantes agrarios así que va a haber simplemente más enfrentamiento porque ellos nuestros hermanos del Perú Profundo no van a aceptar la derechización de un gabinete comandado por el ministro Torres de ninguna manera hay proyectos de ley claro que han sido archivados a favor del pueblo y eso si ese ministro neoliberal no defiende esos proyectos de ley y no le dice al Congreso que tiene que en vez de archivarlos más bien impulsarlos y aceptar los que son los derechos del pueblo son varios 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 este proyectos por parte de los hermanos que nos dan de comer los agricultores de todo nuestro Perú así que estamos en un contexto difícil donde el pueblo se está alzando ellos han anunciado ya van a venir aquí a decirle señor Torres señor presidente o utilizan la cuestión de confianza o nosotros cerramos el Congreso porque no vamos a permitir una derechización del gabinete ajá cuidado con eso bien en este contexto puede haber todo este tipo de persecuciones hermanos y hermanas y ha habido bombas lacrimógenas en las últimas manifestaciones a favor del presidente como si otros tuvieran el poder ¿no? y entonces han sido pues en este caso los hermanos de Huánuco acusados también por reuniones políticas en los parques ¿acaso no lo hacen a la plaza San Martín? pero claro como es Huánuco viene el abuso ¿no? como es el interior del país si es en Lima de pronto no se atreven a hacer lo que están haciendo a terruquearlos también han participado y chateado en grupos políticos como todos lo hacemos ¿cuántos grupos políticos chats no hay? hermanos y hermanas ¿cuántos no hay? yo estoy a mí me agregan a veces a veces yo misma no me agrego si no aparecen hay nuevos grupos que me agregan a veces me dicen hermanita ¿te puedo agregar? a veces ni me lo consultan y me agregan y digo ah bienvenidos ¿no? son todos los hermanos y hermanas que contra nuestros matices y diferencias algunas al final todos estamos hacia un objetivo claro cambiar la constitución defender a un presidente popular elegido por nuestro pueblo cerrar filas ante la derecha bruta y achorada ante el fascismo y contra la violación de los derechos humanos y libertades y el honor por participar en política como estos jóvenes también los acusan por haber ido a unas manifestaciones políticas ¿cuántos? nosotros no vamos a manifestaciones políticas y en esas manifestaciones políticas veo diferentes banderas de repente también hay alguna bandera ahí del Moabé que quiso participar en elecciones o del Fetún que dicen que es su nueva fachada y eso lo han defendido una y otra vez puede haber y eso no significa que uno esté con el terrorismo también por tener libros de socialismo ¿cuántos libros de socialismo? lo digo públicamente tengo yo digitales porque mi esposo como saben es alemán es un activista por la paz así lo conocí antiimperialista totalmente contra esas guerras genocidas por parte de la OTAN y los Estados Unidos y la comunidad europea que han hecho invasiones horribles han desatado infiernos contra pueblos como Irak Libia y mismo Siria que fue apoyado después por Rusia y si no por eso lo habían destruido totalmente y como después de invadir inventando demonios porque siempre así como aquí terruquean allá pues demonizan que sí que Saddam Hussein que Gaddafi que Bachar al-Assad asesinan niños son los peores demonios a nivel mundial y después con esa justificación van los masacran invaden su pueblo bombardean y después ¿qué hacen? saquean hasta su oro entonces mi esposo muy muy al tanto de todas las informaciones en varios idiomas ¿no? él ve mucho mucha información alternativa pues es un luchador ¿no? en el sentido internacionalista así lo conocí ¿no? imagínense cómo puede estar su biblioteca digital tantos libros de Marx y de Engels y de Lenin y de otros autores ¿no? mismo Mariategui yo misma por ahí estoy ahorita que se me perdió mi libro en Mariategui pero siempre lo quiero tener para consulta también no solamente digital sino impresa ¿no? los siete ensayos de los siete ensayos de Mariategui de la realidad peruana que esos son importantísimos que todo peruano debiera de leer y ahí está la necesidad y la urgencia de ser dueños de nuestras tierras y sus recursos para administrarlos la propiedad de la tierra y las riquezas que hay en el subsuelo de ahí nace también esa es la base del socialismo mariateguista y es muy justo además eso no quiere decir que no hay inversiones al contrario pero inversiones no saqueadores no criminales transnacionales miren lo que ha hecho Resol con nuestro mar miren lo que ha hecho Yoyana Coches que apareció con nuestros hermanos la contaminación brutal o sea eso no puede ser entonces que estos muchachos tenían libros socialistas y que siete puntos para para señalarlos como terrucos como presuntos delincuentes terroristas o que estaban haciendo apología y no y todos estos puntos estos siete puntos que yo he descrito también lo hacemos ¿cuántos aquí? los youtubers ahí en la plaza San Martín el Ágora el Rimagliata todos hacen lo mismo ¿no? convocan hablan de política de debate muestran diferentes autores todos el propio Pavel dice abiertamente soy marxista y está bien ¿no? defiende su posición y eso no quiere decir que tenga nada que ver con senderos luminosos ni con cualquier otro grupo que tenga que ver con lucha armada y eso el terrorismo eso se acabó el terrorismo ya murió totalmente con el líder ya hace tiempo ya el mismo Jaime Tezana lo ha dicho y lo vuelvo a repetir Jaime Tezana el experto que no es nada de izquierda no queda ningún rezago los quispes palominos simplemente son guardaespaldas de los narcos eso es lo que quieren es billete así que acá simplemente despiertan eso el terrorismo el cucu asesinan como asesinaron el Brahe en la última campaña para la segunda vuelta y hasta ahora no se ha investigado nada ahí están ese es el terrorismo del Fujimón de cinismo que arman todo eso para decir ah ya despertó el terrorismo y justificar y asustar a la población para que no voten por una opción de izquierda que fue lo que fue el presidente Castillo una opción de izquierda con un programa de izquierda que ahora está lamentablemente cada vez el gabinete más derechizado con la complacencia por supuesto del ministro Torres ustedes ya conocen mi opinión al respecto he hecho varios programas y bien así que exigimos la libertad de estos hermanos y hermanas ¿no? que pudo ser uno de nosotros uno de nuestros familiares amigos igual son una familia tenemos que ser como familia somos hermanos y hermanas en todo el Perú y todos los peruanos y peruanas que están fuera del país todos estamos hermanados por eso que este espacio de clamor popular es la voz del Perú profundo que nos hermana y esta convocatoria refleja eso hermanos y hermanas hay que estar presente acompañando a estos familiares este lunes 8 de agosto a las 10 de la mañana por favor ya saben lunes 8 de agosto 10 de la mañana los esperamos y por otra parte también está en la colaboración en los que pueden ¿no? colaborar dentro de sus posibilidades la solidaridad con los 10 compatriotas detenidos en Guano con la ayuda económica ahí pongo el cartel la cuenta está en Perú ahí está el código SWIFT y todo ¿no? este los datos también Europa España lo vuelvo a repetir pero ahí está el cartel para los que puedan tengan la posibilidad de colaborar con los familiares ¿no? que van a venir este lunes y bueno y estamos listos para tener un encuentro de hermandad de solidaridad de fraternidad empática ¿no? donde uno se pone en el lugar del otro donde uno no acá no hay que caridad ¿no? yo respeto los principios de la iglesia y yo tengo también mi creencia soy creyente respeto la caridad pero acá se trata de la solidaridad como decía Eduardo Galeano la solidaridad es de hermano a hermana no es el pobrecito que está un poco más abajo es mirar a la misma altura de hermano y hermana de eso se trata y como decía José Saramago el que se trata la vida es de pedir a un ser humano eso yo que pido piden casa piden no ni casa tener una casa digna todos quisiéramos ¿no? un hogar digno una casa casita propia a veces muchos no tenemos ¿no? también o sea uno puede querer cosas materiales para una vida digna pero otra cosa es decir yo quiero esto yo quiero una mansión yo quiero tantos carros yo quiero joyas yo quiero está bien hay gente que es irrespetable ¿no? cosa que no es mi opción pero como decía José Saramago lo que yo pido es un ser humano soy ser humano crecer como ser humano y pedir a un ser humano porque pedir a un ser humano y tener cerca a un ser humano en toda su humanidad es una experiencia realmente elevada como a mí me está sucediendo conociendo a tantos seres humanos realmente maravillosos con ideales con empatía con solidaridad con valores colectivos muy hermosos y hay peruanos y peruanas así muchísimos y muchísimas más de los que yo me imaginaba realmente hasta que abrí este canal quizás porque antes luché sola casi aislada ¿no? no conocí no tenía la oportunidad de llegar a tantos hermanos y hermanas que piensen y sientan como yo bien así es este lunes 8 a las 10 de la mañana estamos allá con nuestros hermanos con los familiares a unirnos todos la unión hace la fuerza y difundamos difundamos este programa este espacio y que lo repiquen y ya me imagino también los otros youtubers estarán difundiendo respectivamente para que seamos un numeroso un nutrido grupo solidario y eso le dé una lección a esta derecha bruta y achorada y a sus esbirros causache un perú te quiero por eso te defiendo amado pueblo mío causache un nueva constituyente causache un presidente usted no entiende restituye a la constitución del 79 eso es lo que tiene que hacer y utilizar la cuestión de confianza para detener a este congreso dictatorial a este congreso que realmente ya no tiene límites como lo humillan como si fuera un delincuente no lo han dejado ir a colombia porque además colombia tiene su presidente de izquierda que va a indicar ese país que estuvo o que está aún sometido a un narcoestado de lo peor criminal un luchador social asesinado interdiario imagínense que tal récord lo que no hablan los medios para ahí está el valiente pero petro que también ha sido amenazado de muerte era bueno que el presidente vaya pero esta derecha bruta y achorada que tiembla ante la posibilidad de un gobierno como ese no lo han dejado ir así son de abusivos pero todo esto ha crecido el por qué este congreso por qué tiene tanto poder ahora por qué este matón congreso matón tiene desarmado totalmente al presidente de cualquier recurso jurídico para defenderse gracias a que el señor torres no ha utilizado la cuestión de confianza y no la va a utilizar eso es lo concreto pero los hermanos campesinos van a venir el 9 y 10 van a venir hasta aquí a exigir que se utilice la cuestión de confianza porque no dejan gobernar y porque no queremos un congreso que archive proyectos importantes que realmente van a beneficiar el país basta basta realmente de tanto abuso causacho Perú te quiero por eso te defiendo causacho nueva constituyente mis queridos hermanos y hermanas restitución de la constitución del 79 y nos vemos este lunes a las 10 de la mañana entre la avenida España y Alfonso Ugarte de Ircote hasta mi próximo programa y muchas gracias por su atención pueblo querido no pierdas la fe la fe en el cambio que está por llegar pueblo recuerda tus luchas de ayer cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal van a llamarte terrorista pueblo quieren verte de rodillas un pueblo consciente es la pesadilla de todos esos clasistas y de todos esos racistas su pensamiento colonizado rechazan a Tawalpa y prefieren a Pizarro y ahora ya preparan su golpe de estado que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán vamos pueblo carajo que el pueblo no se rinde ni un paso atrás si el racismo no descansa que hay un pueblo que resiste que no pasarán vamos pueblo carajo que el pueblo no se rinde ni un paso atrás si el fascismo no descansa que hay un pueblo que resiste queridos hermanos y hermanas suscríbete a nuestro canal clamor popular FM la voz del Perú profundo que nos hermana comparte difunde danos tus importantes likes para que este canal crezca y apoya nuestro esfuerzo con tus aportes solidarios en la medida de tus posibilidades aunque sea con un granito de arena en la descripción de los programas encontrarás los datos necesarios mi gratitud enorme a los que nos han apoyado un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes a todos y todas a todos y todas o a todos y todas se los hagan ¡Gracias!